TikTok vino a revolucionar las redes sociales. Sus creadores de contenido se volvieron más creativos y se apoderaron de personajes que los llevaron a la fama. Es por eso que hoy en Trencila te presentamos algunos datos que no conocías de Paco de Miguel. Siete años es lo que lleva enfocándose en la creación de sketches cómicos y de diferentes temas. Pero fue hasta el 2019, cuando gracias a TikTok, sus seguidores y vistas se fueron hasta el cielo, llegando a alcanzar más de un millón de seguidores. Situación que lo catapultó a grandes proyectos en diferentes medios, ya que simplemente todos querían parte de su éxito. Misleti es uno de los personajes que le han traído muchísima popularidad y es que incluso ya ha hecho comerciales para diferentes marcas con su característico personaje, el cual es una maestra que se ha ganado el cariño de los usuarios de redes sociales debido a su cercanía con las experiencias y situaciones que todos hemos vivido o vivimos en la escuela. Estereotipos son representados en sus personajes y por supuesto que la polémica lo ha perseguido, y es que al presentar situaciones o personajes de un sector específico de la población, le ha generado comentarios de hate, crítica o simplemente apoyándolo, ya que muchos consideran que él simplemente los aborda desde un punto de vista cómico. Comunicación es la carrera que estudió y con la que claramente va la extrovertida personalidad de Paco. Y es que no nos podemos imaginar a este gran comediante como doctor, filósofo o ingeniero. Además, en sus propias palabras, su fuente de inspiración para crear todos estos sketches y personajes son su mamá y sus amigas, quienes incluso lo han regañado por hacer parodia de ellas. El camino apenas comienza, y es que más allá de las controversias o críticas en las que se pueda ver envuelto, es una de las estrellas que las redes sociales han creado, ya que actualmente incluso está involucrado en proyectos para televisión y próximamente cine, razones por las cuales no debemos quitar el ojo del renglón a este excelente comediante, ya que estamos seguros de que nos sorprenderá. Estos son solo algunos de los datos que estamos seguros no sabías de uno de los influencers con mayor futuro dentro de la industria. Y es que pasar de las redes sociales estar en proyectos muy importantes de la pantalla chica no es poca cosa. Así que si te gustó el video y no quieres perderte nada de tus artistas favoritos y estar al tanto de lo último del mundo del entretenimiento, corre a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!